En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar en la cumbia de mar adentro En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar En la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar